Sigue tus latidos siempre Deja el corazón que piense Baila así al ritmo del amor Llévame a volar contigo Hasta ese cielo infinito Por mucha parte de esa ilusión Vamos, déjate guiar así A un bello lugar Será como vivir La más bella aventura Siente Tú déjate llevar Juntos ya No habrá como separarnos Siente La vida es especial Ahora ya Tengo a alguien que yo puedo amar Sigue tus latidos siempre Deja el corazón que piense Baila así al ritmo del amor Llévame a volar contigo Hasta ese cielo infinito Hasta ese cielo infinito Por mucha parte de esta ilusión Vamos, déjate guiar así A un bello lugar Será como vivir La más bello lugar La más bella aventura Siente Siente Tú déjate llevar Juntos ya No habrá como separarnos Siente Siente La vida es especial Ahora ya Tengo a alguien que yo puedo amar Siente 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 Tú déjate llevar Eres tú la mujer que me ilumina Eres tú quien me fascina Siente La vida es especial Tienes tú toda mi vida Es a ti a quien le doy mi amor